días. Jaime, Patricia, buenos días, directo, en directo, así es, hace unos días informamos el caso de la señora Alicia Romero Ramos, que vivía en el Parque del Mariachi, en la organización de ingeniería, en plena vía pública con su hijo que padece de autismo. Tras el llamado de RPP, las autoridades apoyaron a la señora, quien se negó a ir a un albergue, y la llevaron a la casa de su hija, quien según la municipalidad de Lima, firmó un documento comprometiéndose a ayudar a su madre y hermano. Sin embargo, lamentablemente la señora Alicia Romero ha vuelto a vivir en la calle, esta vez se ubica en otro parque, en el Parque Medalla Milagrosa, también en la organización de ingeniería en San Martín de Porres. Aquí han instalado sus pertenencias, un colchón, cocina, sillas, y los vecinos solicitan apoyo para que esta madre y su hijo, quienes pertenecen a la población vulnerable, dejen de vivir en la calle. Vamos a escuchar a una de las vecinas. Lo que yo solicito, que seamos un poco más humanitarios, y que la señora, por favor, se ha llevado a un albergue por su hijo, que es parapléjico, es un muchacho indefenso, y está expuesto a todo peligro, especialmente a este virus del COVID. Por favor, llévensela a un albergue, aunque sea a la fuerza, porque no quiere. Vive una vida infrahumana, no puede vivir así esa señora. Ahora estamos en verano, imagínense en invierno. La Municipalidad de Lima y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables le ofrecieron ya llevarla a un albergue, y ella no aceptó porque dice que no quiere ser separada de su hijo. Sin embargo, los vecinos esperan una atención especializada para la señora Alicia Romero y su hijo, con el fin de que sean llevados a un lugar donde reciban la atención médica que necesitan. Se desconoce el paradero de su hija, y qué habría pasado con el apoyo que ella ofreció. En directo, RPP Noticias.